El Tiempo también es noticia con Isidro Canoluna. Isidro Canoluna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este martes 9 de noviembre de 2021. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna a través de esta subpágina. El Tiempo también es noticia. El establecimiento de un débil canal de baja presión barométrica ubicado sobre la porción suroeste del Golfo de México propaga desde anoche nublados y condiciones para lluvias en el sur del estado de Veracruz que esta mañana se extienden hasta la costa central veracruzana. Sin embargo, a partir del mediodía la nubosidad disminuirá con ambiente caluroso previéndose valores termométricos de 27 a 28 grados centígrados a la sombra en regiones costeras y la cuenca del Papaloapan. Mientras tanto, en zonas montañosas, las temperaturas diurnas registrarán de 21 a 23 grados Celsius con precipitaciones al atardecer y en la noche estarán asociadas a densas nieblas con ambiente frío. Entre el miércoles y el viernes, las temperaturas se incrementarán en el litoral con cielo despejado a parcialmente nublado debido a los aportes de aire húmedo y cálido hacia la vertiente oriental del país, lo que será ocasionado por un canal de baja presión atmosférica que para dicho periodo estará localizado desde el sur de la Unión Americana hasta el centro de la República Mexicana. Por otra parte, se mantiene el pronóstico para que en la mañana del jueves una línea frontal alcance el litoral de Texas, pero sobre todo será en el transcurso del viernes 12 cuando esté recorriendo el oeste del Golfo de México. Se va a establecer una débil a moderada pendiente barométrica o diferencia de presiones atmosféricas hacia costas veracruzanas y este hecho estará ocasionando un evento de norte con rachas de 60 a 65 kilómetros por hora sobre todo de la tarde o noche del viernes al transcurso del día sábado. Por otra parte, en el Pacífico Oriental y a más de mil kilómetros de distancia de costas mexicanas tanto Sandra como Terry se han degradado desde ayer a categoría de depresión tropical y empiezan su proceso de disipación. En el Océano Atlántico y a cierta distancia de la costa oriental norteamericana se alcanza a observar un disturbio tropical que muestra tendencia para no tener mayor evolución y moverse hacia la parte norte del mismo Océano Atlántico. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna en este martes 9 de noviembre de 2021 recordándoles que el tiempo también es noticia. ¡Gracias!